¡Suscríbete al canal! En plena temporada hay números sensacionales pero que seguimos mejorando cada vez para presentarlos de una mejor manera para que el público en estas fiestas patrias no se pierda el espectáculo del Circo de Italia que estamos aquí en el Jockey Club en la parcela H. No se olviden amigos tenemos entradas desde 39 soles. ¿Te gustó el espectáculo? Ha estado increíble, he tenido la oportunidad también de disfrutarlo el año pasado y me ha fascinado pero este año me he quedado enamorada. ¿Y cómo no? Si con tremendos actos que nos presentan. Ese es el objetivo, presentar diferentes espectáculos cada año. Si tú bien recuerdas el año pasado trabajamos con Venecia, el arte del agua. Este año es, nuestro espectáculo es Roma y la gente lo pasa maravilloso. Amigos no se lo pierdan. ¿Viste 8 motocicletas dentro del globo del terror? Eso me dejó así asombrada. Yo dije, ay no, ahorita va a pasar algo. Pero son tremendos profesionales que me han quedado así. Aparte, nuestro objetivo es llegar a 10 motocicletas esta misma semana. Queremos romper el propio récord Guinness con 10 motocicletas dentro de una esfera metálica simultáneamente. Aparte que también ahí vi una chica. Sí, hay mujeres dentro de nuestro espectáculo. Hay mujeres temerarias también en el péndulo fantástico. Las acróbatas que vienen de todas partes del mundo. Viste los payasos. Es un trabajo muy diferente. El clásico payaso blanco. Es un payaso que está en peligro de extinción en América Latina. El circo de Italia lo ha traído para que no se pierda esa esencia, esa tradición del clásico payaso blanco aquí en el circo de Italia, Roma. ¿Algo más que desees acotar? Claro que tenemos dos funciones de lunes a viernes a las 6 de la tarde y a las 8.30 de la noche. Y los sábados y los domingos tenemos tres presentaciones. 3.30 de la tarde, 6 de la tarde y 8.30 de la noche. Recuerden amigos, Jockey Club, Parcela H, Circo de Italia, Roma. No se lo pueden perder. Ya saben amigos de Prima Perú TV, están más que invitados con nosotros. Será hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Jockey Club, Parcela H ¡Gracias!